Muy buenas a todos amigos, seguimos con un poquito de rap Nos dirigimos 730 metros hacia la izquierda Pero si estoy viendo algo ya aquí Nos dirigimos hacia, ¿cómo se llamaba? Hacia Temperance Pero claro, es que... ¿Lo que es de hielo, gente? Bueno, ¿podemos pasar entre medias? O... Ojito, ojito con el hielo, ¿eh? Ojito con el... Uh, ahí se ve algo, ahí se ve algo Sí, 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 esto de aquí, esto de aquí Vale, 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 vale Llegamos a zona, a zona ártica Bueno, 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 ¿eh? Veremos esquimales, veremos pingüinos Veremos focas, veremos ballenas Veremos cómo nos estancamos como el Titanic ¡Ay, Dios mío! ¡Se me va hasta la voz! Me está haciendo algo raro la voz, también te lo digo, ¿eh? Así entre tú y yo Bueno, 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 llegamos, llegamos, llegamos Tú, 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 eh, eh, eh Esto está petaísimo, ¿no? Recogida rápida, va Todo perfecto Esto por aquí Muy rico, muy rico, muy fresquito ¡Ay, que llegamos, gente, que llegamos! ¿Cómo hemos dicho que se llama? Temperance No sabemos nada de Temperance Madre mía, que llegamos tú Que llegamos A ver, a ver, a ver Vale, el puntito está con un poquito más a la derecha Pues escucha ¡Todas, tribo! Como sea, vapor No recuerdo si vapor o estrigor es derecha o izquierda Pero bueno, de momento Vamos para allá, que veo una antena por allí Arbolitos, todo Bueno, 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 bueno Vale, parece ser que allí está el asunto en cuestión Eso es una Placa de hielo Vale, pues nos vamos a quedar por aquí, gente Vamos un poquito lo que es a la deriva Y así tenemos la entrada esa ahí Vamos a bajar esto en tres Dos Uno Vale, ven la ancla Digo, baje en la ancla O eche en la ancla O como quiera que se diga Lo tenemos aquí Mira, 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 mira ¡Oh! ¡Oh! Madre mía Un pequeño saltito para mí Y un fiasco para mis pies que se van a congelar Bueno, bueno, bueno No sufro de frío esa ¡Oh! ¡Qué resbala! A ver, a ver ¡Oh! ¡Oh! Vamos para atrás, tú Nos lleva hasta el borde Mira, mira A cámara lenta Ya Dejo de involyan Venga, va Un mes Bueno, a ver, les he puesto Nombrecito, por cierto, a frugencia, a los humorosos A cuernitos, bueno, aquí está Con todo, arriba, verán 15 Escucha, lo de arriba es espectacular 15 de miel cada vez que vengo, hago así y digo ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa? Eso sí, cada vez que abro La puerta me llevo una planta, ¿será posible? Ay, hombre Cada vez que entro, tengo que abrir la puerta, mira Así, mirando al techo ¿Vale? Porque si no te llevas una planta Y por cierto, si abro las puertas Y aquí hay una semilla, las gaviotas vienen Ojo, cuidado ahí Nos llevamos esto, nos llevamos esto Nos llevamos esto Y aquí añadimos, pum 15 más de miel No me quiero entretener mucho, me preparo y nos vamos Pues ya estamos preparados, gente, es más o menos La una, pero bueno Yo creo que vamos a empezar Comiéndonos un coco Perfecto Vamos a beber agua normal Vale La llenamos de aquí y nos vamos Vale Listo, lo tenemos Pues venga, a correr A husmear Eh, se me olvida este nombre siempre, macho Temperance O temperance O temperane O temperanini O temper... Bueno, el caso es que a correr ¿Vale? Según el radar La isla central está como hacia la izquierda Madre mía, muchachos Lo que me está costando llegar, eh Acordaos que hemos aparcado aquí Acordaos Por cierto ¿Veis los haces de luces esos? Habrá que ir a buscar Mira, una antena Perfecto Bueno, aquí Espero que no haya Una especie de... Igual que ha habido un tiburón Te iba a decir toro Pero en realidad Un tiburón, un rinoceronte El último que vimos Espero que no haya aquí Yo que sé Algo raro que nos quiera comer Y que viva debajo del agua Nah, me imagino que aquí Pues yo que sé Que podemos encontrar Osos Ojo Mantén pulsado Para recoger cable Dos de cable Ahí hay otra antena Por probar ¿No? Ojo, eh Nada más llegar Y recogiendo cable Hay cositas Hay cositas Ahí hay otra antena Aquí hay un poblado Vale Vamos a ver este poblado Luego vemos el de la derecha Y veo que hay más antenas Quiero bajar Sabiendo que luego voy a poder subir Sí, por aquí ¿No? Vale, vale, vale Bueno, voy a probar A ver esto primero Y luego vemos el poblado entero Perfecto Venga Let's go Let's ¿Una foto? ¿Una motillo? Vámonos La C55K7 La C55K7 Lo mejor en su modelo Madre mía Como Bueno, 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 bueno Mira, con mi casco super pro Increíble Y si yo hago así No puedo quitar la juta aquí Vámonos Para ser conductor de primera Acelera Acelera Uy, aquí hay más motos No, pero qué Acelera Acelera Acordad Hemos aparcado al principio del vuelo Y recogemos más cable, ¿no? Sí, sí, sí Vale, cada vez que veamos una antena de estas hay que recoger cable, gente Hay que recogerlo Ya está Vamos a ponernos así Perfecto Aquí hay un cartel O es cosa mía Recoger cable No, pero aquí no es recoger Cable Alta tensión Oh Vale, ahí hay otro para poner Tengo cuatro cables, ¿verdad? Bueno, en este caso tres que acabo de poner uno Oh, Lore Vale, Shacky Uy, Rubén, está allí Por un oso Ahí está Vale, 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 vale Puedo recoger más cable aquí ya, ¿no? Vale, vamos a hacer un pequeño chequeo por aquí alrededor Vale He dado electricidad a esto Recoger cable Bueno, al dar electricidad a esto Se pueden abrir puertas y cosas de esas Madre mía, tienen buena seguridad, ¿eh? Los esquimales aquí Vale, vamos a mirar esta pequeña zona primero A ver Entiendo No se puede abrir ninguna casa No No ¿Y para qué conecta eso de ahí, entonces? Recoger cable A ver Si yo conecto Este con este Uf, con el de arriba Y yo tiro cable A quitar Vale, vale, vale Se pueden quitar, se pueden quitar Bien, 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 bien A ver, centrémonos un momento Porque, claro, a mí Los cables se pueden quitar Vale, o sea que el de allí puedo quitarlo Si yo enchufo La torre esta Por ejemplo Con este de aquí ¿Me abre la puerta o no? No hace nada, ¿no? Lo quito de aquí Recoger cable Con este de aquí Se queda puesto No hay más para conectar, ¿no? A ver Si los conecto todos Se viene, gente Se viene ¿Vale? A ver Con este de aquí Aquí sí Aquí ya he hecho algo Bueno, ahí no había puerta, ¿no? Vale, aquí ya ha conectado electricidad Aquí no hay nada Eso era la moto Se nos hace de noche A ver, sube, por favor Necesitas cable A ver Si he conectado Uno Porque el de allí ya estaba quitado, ¿no? He conectado Uno Dos Ya no me queda cable Vamos a quitar el otro que hemos puesto por ahí Entonces Vale, por lo que veo El cable es Tengo que encontrar muchos cables Para poder recolocar toda la ciudad Y poder abrir todas las puertas Así que, gente Vamos a buscar las otras torres A ver Vamos a ir Por Esta zona de aquí Venga A ver A la torre de la izquierda, ¿vale? Venga A esa torre Y vamos a buscar más cable Lo quitamos un montón de cable Porque hay que poner los tal ¿Cómo he empezado? ¿Eso es un oso? Eso es un oso Claro Échate un traguito de agua Aquí viene el oso Mira En la boca En la boca ¿Eh? En la boca ¡Vamos, oso! ¡Oso! ¡Vamos, oso! ¡Oso! ¡Venga! ¡No! ¡Vamos, oso! Son como nosotros, ¿eh? Venga, blancos o pardos Me da igual Pero son osos Toma Tres horas con esto ¡Madre mía! Tres horas Tengo huecos Mira Esto... No lo comemos Esto, el coco este Nos daba... Mira Me traje piñas Pero si nos han dado una sandía Comemos O un melón, perdón O sandía ¿Qué es esto? ¿Melón? ¿Sabéis un melón, no? Me comí un melón No sé lo que... El frío, gente El frío Que... El frío, ¿sabéis, no? Pues eso Bueno, a ver Tenemos por aquí una antena Hay que buscar todas las antenas posibles El polo queda a mi espalda Muy centrado en el tema del polo Gente Porque se me lía Se me lía, créeme Vale Dos cables más Yo creo que hay que buscar Por toda la isla los cables Y luego venir aquí Va a ser lo más worth it De hecho, vamos para el fondo Y muy atentos a las antenas Porque si no, me pierdo Como si no hubiese un mañana Venga Let's go Hay otra botito Vale Venga, bajamos al robo No Ya volveremos por otro lado Aquí hay más cable Vale Sí, sí, sí Yo he pillado He pillado el rollo de esta isla rapidísimo Gente Y hay otra Eh Ahí está Ahí está Ahí está Vale El rollo es este Recoger todo el cable posible Y Y a tope con ello Esto me huele al hielo que se rompe Vale Vale Ok Recogemos más cable Muy bien Perfecto Vale Hay motillos en todos los lados O sea que A ver Vamos a echar un vistazo Vale Eh Eh ¿Dónde has salido tú? Ay, Dios mío Mira, hasta hay falla la flecha y todo Los nervios ¿De dónde has salido? ¿Camuflaje? Claro No sé qué A ver ¿Cuántas flechas se necesitan para...? Eh ¿Y esa? ¿Y esa? ¿Y esa? ¿Y esa es...? ¡Oh! Se la había ido volando con las pilvers La flecha que emociona, es pilvers Buenísima Vamos a pillar Esta ¿Y dónde estaba la otra? Ya la he perdido, ¿no? Eh Aquí arriba, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno Pues deja una flecha en plan de recuerdo Vale, vale, vale ¿De dónde ha salido ese oso? ¡Por Dios! ¡Qué susto me ha dado! Vale Moto allí, tal Vale Eso lo tengo a la derecha Eso nos sirve también de... Y por cierto, ahí hay una antena Ya he perdido a Miranda Bueno, eso te queda Henry Vale, mira Es que las chortes ¡No! No, 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 no Bueno, o sea Sí Porque me he caído Sí Pero Pero ¡Qué susto me ha dado! Por un momento he pensado Nos come algo Nos come algo Vale Eh, bueno Como veréis Sin extremis Ya, pero no voy a poder subir por aquí, ¿no? Sería... Como unos lanjuas Es que yo sabía que algo se tenía que romper Bueno, va Gente Caverna cavernosa ¡Uh! Y agua helada tú Aquí nos congelamos Se me ha quedado el pircedín ¡Eh! Ya estamos con esto Esto se muerde Vale Míralo Mira que me dije Nah, no creo que aquí tenga que ponerme Quieto bicho Nada que ponerme acuático y tal Pues, pues sí Pues sí Por ahí no creo que pueda pasar Vamos por aquí Me voy a ahogar No sabéis ¿Tiene que haber cogido aire? Sí Tiene que haber cogido aire Pues, crack Yo me ahogo Así que tú te quedas aquí, ¿vale? Uh, vale Oxígeno Es que no hay manera No hay manera de librarse del bocado ese Sin aletas, claro Mira que asqueroso No te vayas ahora Y me da 17 bocados ¿Por qué? Porque soy malardo Madre mía Coge la... Me chegué una flecha Me voy a cogerlo Ahí sí que una flecha y por ahí Pero da igual A ver No pasa nada Porque mirad Me he traído esto de sobra Esto, bueno Si no lo necesito Me lo quedo Si no lo tiro Vale Eh, fichita Hablamos de fichita, gente Vale Bueno, al menos No ha sido muy profundo Está bien, está bien Hola Hay alguien en casa Voy a asomar la cabecita Por favor Con cuidadito Vale Eh, comidas Comidas, comidas Comidas, comidas Comidas Un coco Vamos a ir haciendo huecos Mío, 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 mío Aquí vas a poder comprar cosas, eh Flecha de piedra Fuera No me interesa A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tablas fuera Piedras fuera Clavos fuera Bueno, el clavo en realidad sí que me interesa Que luego estamos caneros Y esto incluso lo tiro, eh Ah, por cierto Tengo balsámicos, ¿vale? Me he hecho aquí balsámicos a tope Y tengo un arco y demás Vale Oh, maldore Ya lo he notado, Bruno Lo he notado Ya lo he notado Lo he notado Una nueva nota A ver Voy a... Mira qué bonito Toda la gente aquí y todo Ya está, ¿no? No, no, no Hay fichitas escondidas Vale Nueva nota A ver Tres de cuatro Muy bien Una nota súper interesantísima Me imagino que para un futuro tendrá algo que ver Pero bueno De momento Ha sido una nota muy interesante Receta de filete con mermelada Diría que esa nueva tengo Aunque tampoco Eh Otra nota Vale Perfecto Servidores Una monedita escondida, por favor ¿Por qué tiene...? De todo, eh Aquí retransmitían bien, eh Vale Es como una constelación Con forma de ancla Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y yo tiene ocho estrellas ¡Oh! ¡Oh! Míralo Es esta, ¿no? Justo Ocho estrellas Ancla y pez Seguro que esta tiene algo que ver Míralo Cuatro de cuatro O sea que me falta una La flecha tiene dos estrellas Eh He visto por arriba más cosas Ah, por aquí Vale, vale, vale La constelación del tiburón Mira, de fulgencio Tres Bueno, a ver Con tres estrellas Hacer un tiburón Ojito, eh Vale ¡Pum, pum, pum! ¡Eh! ¡Ay, Dios mío, Henry! Henry Un placer But I think It's safer For someone to stay behind Deto says There's a place With lots of people Ruben says Astrid might be there She definitely isn't here In this cold place It's nice It's nice talking to people Ah Son cuatro números ¿Verdad? Sí Son cuatro números Tenemos Espérate que se viene Tenemos cuatro constelaciones Pues Simplemente A ver Espérate Uno de cuatro El pájaro El pez Claro, aquí no hay ninguna Te dan las pistas De cómo se consiguen ¿Verdad? Pero ninguna está Efectivamente Y entonces aquí En el espacio Tiempo temporal De la vida Por arriba No hay nada ¡Uy, qué guapo! Mira, el barco Tiene cuatro Vale El gancho Tiene Tres Y tres Seis Vale El pez globo Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve Vale El pajarraco Yo creo que es esto de aquí Un, dos, tres, cuatro, cinco Vale, cinco Entonces sería Eh Cinco Nueve, seis, cuatro ¡Let's go! Vale Coger llave de selene Tres fichas Y Plano de arc... Eh Ah, ancla fija mejorada Vale, 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 vale Este Este tiene que ser El ancla automática Que es la que se maneja con lo otro Ok, ok, ok Fuera de aquí Vale Y para salir de aquí Pues me imagino que por arriba ¿No? No hay ni más historias No hay nada más No hay más puertas Let's go Nos vamos Vale Pues ya habrá que salir por aquí Claro No veo mucha más historia Si voy por el borde Ole Ole He hecho un vistacillo Vale Esa era la entrada Que ta que pascual Que pin y que pan Pero que nos vamos, ¿no? Buenísima Buenísima Echate aquí una comilona Cómete los restos Esto Claro, vamos haciendo huecos Vale Buenísima ¿Qué más tengo para...? Mira Bébete esto Y tengo cuatro de estos Más la piña Vamos a la piña primero Que me da Ahí, 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 ahí Un traquito de esto Perfecto Vale Hay que ir hacia allá entonces Vale, 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 vale Madre mía, tú Oye, en uno ¿Me estás diciendo en serio? Salta aquí, salta aquí Vale, el cable ese lo hemos recogido Ese cable de ahí También Vale, ¿cuántos cables tenemos ya? No puedo mirarlo en la moto A ver, si yo me voy por aquí a la derecha Sería como investigar el resto de la isla Vale, todo queda a mi izquierda Adiós, que mando la moto a su casa Quiero subirme aquí yo Sin saltar con la moto Para que no se nos líe Y esto es el final de la isla Vale, vale, ha hecho bien y no seguir Hay que ir bordeando Vale, vamos a ir bordeando Venga, vamos Tú bordea, tú bordea Tú a las cosas como sabes Venga Bordeamos toda la isla Vale, llegamos a esta antena Vamos a comprobar si la hemos cogido, ¿no? Y luego seguimos de frente Aquí hemos recogido cable Sí, perfecto Pues vamos a seguir de frente Listo Otra antena por allí Vale, creo que estas son las del principio Sí, 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 sí De hecho, mi barca quizás esté por ahí De hecho, mi barca ya no sé ni dónde está Tú Vale, hay una estación ¿Dónde está lo de...? No tengo controlado Ahora mismo estoy perdidísimo, gente Perdidísimo Vale, el pueblo puede que sea Aquí que ya hemos visto Voy a bajar a este Vale Este es el pueblo Bien En el que hemos estado Eso Vamos a ir Bueno, como tengo mucho cable Vamos a ver hasta dónde nos da el cable Tengo 10 cables Ojo ¿Y esto aquí escondido? A lo mejor esto abre La llave Se viene oscuridad total Vale Nube toxica, caca, ¿no? Sí, 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 radiación, radiación Fuera, fuera ¡Oh, oh, oh, oh! Casi un momentito, casi un momentito De nada, hombre Te pongas así Vamos a dejar la motilla ahí arriba Y vamos a movernos andando Vale Entonces, tenemos 10 cables Con lo cual yo creo que ya Yo creo que sí Vale, la historia es la siguiente Esto lo voy a hacer del tirón Porque como hay que ponerlos todos A ver Vale, esto es lo de antes Que los podía haber dejado puestos Pero digo, pues acaso No me llega Tiene que ser aquí, justo Vale Estás obligado a poner De esta manera También te aseguras Claro, pero es que este aquí No llegaba, ¿no? ¿O sí? Así sigue Abrimos Estos eran los plásticos Tal, tal Esto es lo que ya vimos Vale, seguimos al siguiente El siguiente es aquí Ok, del tirón Todo del tirón Oye, estamos yendo bastante bien Y rapidito Me gusta Dos fichas Nada por aquí La tarra sí que la quiero Esto tal Vale Vale Esto mientras No hay fichitas por aquí Plástico no queremos Vale, sigamos Venga, sigue rapidito Me gusta, me gusta Me gusta que sea rapidito A esta nada Con lo cual ya vamos al medio Vale, damos corriente Podríamos ir allí arriba A ver Un segundito No sé si hay que dar Toda la vuelta A ver Si yo desde aquí Me da para conectar a esa Va a estar justito, ¿eh? Pero sí No, por un pelo no llega tú Hay que ir a esa primero, ¿no? Qué lástima Yo no sé si la casa del medio Se puede directamente, ¿eh? Y aquí tampoco va a llegar Por un pelo, ya lo verás Pues sí Justo Vale, entonces sí Hay que hacerlo por aquí Vale Esta casa Tiene para enganchar No La obviamos Vale, hay que seguir para el fondo Bien, bien, bien Hay que rodear por allí Venga, yo creo que lo estamos haciendo rápido Y bien Vale Esas dos casas Nada Entonces Venimos a esta Vale, aquí tenemos lore Pobre Bruno, ¿eh? Hacen todo el vacío, loco Claro, es que si hablas con Henry Y sabiendo que Henry Está como está En estas circunstancias Lo mismo Da pie a que se mosquen un poco En plan locura de esas cosas, ¿sabes? Pero bueno, nunca Uh, bálsamos Buenísimo No nos están haciendo mucha falta Pero, pero está bien Vale Ok ¿Qué hemos tirado? Receta barbacoa No nos interesa Otro bálsamo Si lo sé, no me hago bálsamos Flecha de piedra A ver Las flechipiedras estas Flecha de metal Vale Flecha de piedra No nos interesa Escucha, la piedra tampoco La madera tampoco La cuerda tampoco El coco El coco nos lo comemos Vale Más bálsamo Sí Con higuitas Bálsamo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno, bueno 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 Pues ya estaría, ¿no? Todo de una De lujo Siguiente Vámonos Let's go A ver Siguiente cable No sé ni cuántos me quedan Pero bueno Tendrá que valer Entiendo que es por detrás de la casa Por el fondo, ¿verdad? ¿Se vienen problemas? Se vienen problemas Ah, aquí arriba la torre Vale, vale, vale ¿Cuántos cables me quedan? Espera Me queda un cable Y entonces este No me llega, ¿no? No me llega Me falta un cable Pero bueno A ver Ah, esto es fuera Coge esto Vale Cogemos esto Hemos dicho que la madera fuera Y las cabezas en cuanto vea que no tengo hueco Una sandía Perfecto Nos la comemos también Pues tengo un problema Me falta un cable Necesito un cable Para el último tramo Vale, pues me va a tocar ir allí Me va a tocar ir allí Si, si, si Cojo la moto y me voy para allá Vamos a ser conductor de primera Acelera Acelera Bueno, pues A ver, hay un oso Este es el cable que me falta O no Ya lo hemos cogido, ¿no? Un segundo oso Vale, vale, vale Este es el cable que me falta Gente Es una central nuclear, ¿eh? Tiene toda la pinta ¿Te puede morir oso? A que tiene los ojos En todo el hocico El último ha sido en el hocico No se ve bien, qué lástima Pero le he metido en todo el hocico, tú Venga, pilla, pilla, pilla Rápido Que lo tenemos todo el día Vamos Perfecto Venga, recoge el cable Eso es una central nuclear Hombre Bien refrigerada está Por ese lado Es lo más seguro que puede haber ¿Dónde está la motilla? Vale, tenemos que volver por allá Metemos el último cable Perfectísimo, loco Venga, ahora sí que sí Enganchamos cable Ponemos cable Perfecto Hola ¿Hay alguien? Una moneda Vale, vale, vale Los platos La taza ¿Esto qué es? No sé qué es eso ¿Y esto qué es? ¿Un felpudo? Y aquí que tenemos Los cuadros ¿Cuántas monedas tengo? Tengo 14 monedas E inventario Bueno, el inventario Ahora miramos A ver ¿Qué ves? Ya estamos pillando mierdas Vale Vale No tengo una monedita Porque es escondida No, no Bien Todos alrededores limpio Por el medio, por favor Pillamos Lo del medio Vale ¿Esto qué es? Coger patata cocida Pues hombre, mira Tiramos la madera Tiramos esto Cogemos esto Cambiamos por aquello Pillamos la patata Esto no lo trapiñamos El tirón Sigamos subiendo Sigamos subiendo Hola cariño Ya estoy en casa Después de un día duro de trabajo Tenemos plano Refinador de biocombustible Avanzado Bueno Ni tan mal La monedita escondida Tú Me gusta, me gusta Dame moneditas Estoy a comprar muchas plantitas Otra monedita Perfecto Otra monedita Los sillones ¿Cuántas monedas nos habrán perdido En los sillones, gente? Vale Dos moneditas Este quería traer la partida Pero no le dio tiempo ¿Y esto qué es? El plano Ah, por cierto ¿Y esto? Coge su plete A ver Fuera Hombre, si lo tiro Otro sitio que no sea en todo el medio Pues a lo mejor está bien Eh Receta fuera La cuerda fuera Esto me lo voy a comer ahora La madera fuera Esto me lo voy a comer ahora Tenemos hueco de sobra Esto a lo mejor me calenté Y me lo he comido un poquito Antes de tiempo Pero bueno Está bien Vale, pues Let's go Seguro que hago me dejo Pero bueno Tenemos un soplete No sé para qué lo quiero Pero tenemos un soplete Bueno, entonces aquí ¿Qué nos llevamos? Porque, claro Yo he venido a llevarme cosas, gente No sé vosotros Pero yo he venido a llevarme cosas Vale Esto debe ser una mesa O algo de eso Yo quiero un felpudo Esto es un felpudo Sí, alfombra Alfombra de Templanza Yo quiero un felpudito Está bien A ver Cuadros El de los esquimales Venga, para recordarlo Científicos tal No, este sí Perdón, perdón Ya lo recojo primero Venga Este sí Me quedan tres huecos Vale Y luego para decorar Que ya sabéis que me gusta ¿Qué puedo tirar? Es que Ah, bueno, espera Venga Ahí A lo mejor A ver No es lo más worth it Pero Una planta de cada Y tenemos ¿Cuántas monedas? Trece monedas Claro, yo no sé si en un futuro Se podrá Más cosas o no Hombre, un plato De estos para recordarlo Sí, ¿no? Vale Esto El pollo al coco Que me puedo comer Venga, de momento Así se queda la cosa Por si en un futuro Hay más sitios de comprar Ahí no lo llevamos Vale Entonces Vale Pues solo me quedan dos cosas Ir A la central nuclear Porque claro De momento No sabemos cómo quitar la radiación Así que Hay que ir a la central nuclear Gente Gracias